nos despedimos de méxico este es un vídeo para decir adiós sin embargo también es un vídeo para decirles que fue lo que más nos gustó del viaje decirles que fue lo que más nos sorprendió y vamos a comenzar pero primero lo vamos a llevar a un lugar para que se lleven un último spot hemos llegado al comedor de los milagros un sitio multicultural donde puedes venir a compartir a ver tu partido de fútbol es como una especie de sport bar donde puedes comer de la cocina de diferentes lugares de américa latina buscas una sport bar aquí en la ciudad de mexico yo te recomiendo si o si el comedor de los milagros que es un lugar impresionante para aquellos que le gusta disfrutar de un partido con una cervecita porque además cuenta con muchas opciones astronómicas y bebidas en muchos países de nuestra querida américa latina este es el lugar de la cocina de mi tierra pal de rama al comedor de los milagros cuenta ocasionalmente con música en vivo y además cuenta con dos plantas y los ambientes tanto arriba como abajo son muy disfrutables aquí tenemos un gran mural del compatriota carlos vives el lugar además hace alusión a algunas grandes personalidades de américa latina así que encontrarás también imágenes alusivas a celia cruz a frida calo a diego maradona etcétera cuando hay partidos o motivos para que el lugar esté concurrido te recomiendo llegar con mucha antelación porque se llena bastante es bastante popular antes de comenzar los sitios a continuación están en orden aleatorio y su mención es basada en su beneficio por porción su calidad su nivel de sorpresa al paladar y el entorno los cinco lugares donde más disfrutamos la gastronomía fueron los siguientes número 1 en valladolid sasí delicioso y un excelente lugar para probar de todo un poco en comida yucateca además de ser un lugar naturalmente especial número 2 coyoacán la coyoacana la experiencia general de comer en cantina con mariachis es lo más mexicano que hicimos tercero comida oaxaqueña en el centro de ciudad de méxico nuestro encuentro con mole chapulines y tejate fue de lo más agradable y culturalmente enriquecedor sin duda nos acercamos al final cuarto bacalar hotel macabá la cocina de origen de guá nos entregó una experiencia exquisita con tacos al pastor cochinita y mucho más fue un desayuno inolvidable que recomiendo altamente pues el sabor tiene un toque único con mucha calidad y cuidado quinto y último casa rivieras en playa del carmen este spot nos regaló una experiencia casera con un toque gourmet tiene muy buena carta y también enriquece tu experiencia en el viaje con sabores particulares y propios de la región ahora sí este es un top las cinco gratas sorpresas gastronómicas en méxico fueron quinto café con mezcal jamás lo había probado y fue una mezcla con la que considero me he casado no me ha sido fácil tomar mezcal pero unas gotas en el café me han regalado una nueva manera de pasar mis tardes de vez en cuando número 4 las marquesitas este dulce es una bendición para el país es una de esas cosas por las que hay que dar gracias en grande muy buena combinación de queso y cajeta que es cajeta tercero el tejate el tejate es una bebida con la que uno construye una relación a título personal me gustó mucho y quisiera haberlo probado en más ocasiones medalla de plata escamoles vaya que nos gustaron jamás pensé que este alimento insignia de la gastronomía mexicana relacionada a los insectos fuera de mis favoritos pero saben me alegra este giro en mis gustos y número uno la birria la birria es un encanto y a donde voy y la preparan es de mis primeras opciones sin embargo haberla probado en un lugar tan clásico histórico y especial le dio un plus a este caldo que acompañado de picante y tortilla conquistó mis sentidos y ahora cinco planes increíbles que recomendamos y que nos parecieron muy especiales hay muchos planes desde valquirico hasta comer tacos callejeros vivir las luchas libres o conocer el centro pero sería muy largo el top así que estos son los cinco que más disfrutamos número 5 playa del carmen caminar la quinta avenida aprovechar la cantidad de opciones es algo que hasta satura la mente así que deseamos volver con más tiempo cuarto las playas de cancún al menos una vez hay que mirar el azul de estas playas y mejor aún si no es época de sargazo número 3 planes arqueológico chichén exact es maravilloso pero en gustos personales a la vista nos parece más impactante teotihuacán sin embargo ambos son planes maravillosos y se pueden mezclar con otras aventuras como cenotes o la gruta respectivamente segundo la laguna de bacalar un destino poco explorado pero con mucho potencial la laguna no sólo tiene historia sino muchos contrastes naturales que te harán disfrutar de sus dulces aguas y tonos fascinantes y número 1 un tour de cenotes comerciales y populares o escondidos en la amplia vegetación abiertos o tipo cavernas como gusten los cenotes son un atractivo que se debe experimentar y mi recomendación es conocer de 3 a 4 de estas formaciones después de 25 días fuera de mi tierra por qué no recordar un poquito de los sabores de la misma como por ejemplo este ajíaco santafereño o unos deditos tipo picada rellenos de queso nos despedimos también llegando a este lugar llamado beer factory que tiene varias sucursales aquí les dejo el link de la página oficial para que ubiquen el que más cercano les quede es otro ambiente tipo sport bar que se caracteriza por la cerveza artesanal las alitas la hamburguesa las costillas etcétera ya estamos en el aeropuerto y debemos marcharnos así que un especial agradecimiento a las personas que hicieron esto mucho más agradable así que esta mención honorífica para ángel y nana que hicieron este viaje mucho más especial mucho más increíble y quienes sirvieron además de guías espectaculares en todos los spots que conocimos y a los que fuimos y disfrutamos y comimos a Angie que nos acompañó en la mayor parte del viaje también y a todas las personas que conocimos y con las que interactuamos en estos 25 días en México a los que nos acompañó en este viaje a los que nos acompañó en este viaje